En el encuentro olímpico van levantando el trofeo los elementos de universidad que se hubiera visto usted tanto al señor García como al señor Jorge Campos, dos elementos que cuando eran futbolistas surgieron del club universidad que fueron campeones con este muy buen equipo de fútbol pues evidentemente a pesar de que pasaron por otros tantas instituciones del fútbol nacional nunca se olvidan las raíces lo decía Jorge Campos y esto es lo que me atesa toda la juventud que apoya a un equipo de estas características como es el del fútbol dorado en el pecho este es el club universidad el campeón y señor Melín estoy con usted ahí en la cancha para que platique con más protagonistas de esta gran final hablemos con los campeones gracias Cristian Martino y bueno cuando todos ahora pegan la carrera ahí está van a pegar la carrera todo el mundo van a subir a Francisco Valencia a lo más alto de la portería Martino y le van a dar el trofeo el campeonato de la sexta corona y ahí lo está levantando el número 17 de la universidad Francisco Valencia lo voy a robar rapidísimo un minutito para Fibra Martín ¿qué se siente? son campeones del fútbol impresionante creo que lo merecía porque lo merecía con este campeonato contento y el rojo muy dramático sí dramático pero se ayuda con la sangre que se deja muchas gracias bueno ahí está el fútbol de la emoción de Omar Dioli porque estamos junto abajo de donde se encuentra Francisco Valencia a ganadía total de los seguidores de la universidad y ahora sí a visitar la copa a Martín Robo y a seguir con la vuelta olímpica aquí está Pablo Barrera Pablo con un gol tuyo ¿cómo fue la prórroga? ¿cómo fue el tiempo? pues un poco nervioso un poco pensaba que iba más tiempo yo los minutos de la pasada llevan mucho más tiempo y la verdad subimos un poco